¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dice esto? Yo seguiré cantando por lo nuestro Seguiré, pero yo por ti seguiré Cantando por lo nuestro ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuimos la luvia en tu peca Fuimos la precoación solar Fuimos tan libres de embargar Fuimos amor Fuimos amor Fuimos la noche Fuimos el tiempo Fuimos la lluvia Pero fuimos reflejos, fuimos amor, fuimos amor Que se sienta ese amor real Y fuimos la noche, y fuimos el tiempo, y fuimos la lluvia, fuimos amor Y fuimos la noche, y fuimos el tiempo, y fuimos la lluvia, fuimos amor Y fuimos la noche, y fuimos la lluvia, y fuimos el tiempo, y fuimos la noche, y fuimos amor, fuimos amor Y fuimos la noche, y fuimos la lluvia, y fuimos el tiempo, y fuimos la noche, y fuimos amor, fuimos amor Y fuimos la noche, y fuimos amor Gracias